Quizá algo de lo que yo pueda contar le sirva a alguien de los que estén ahí del otro lado mirando y se animen a pedir ayuda, porque me parece que la clave es estar en cuando uno está transitando una situación fea, como en mi caso fue una de tantas, la depresión. Se siente como un estado de infierno en el que uno parece que se acostumbra a estar ahí, pero bueno, se puede salir y bueno, un poco es esa la idea, que la gente se anime a pedir ayuda si no está pasando por una situación buena. ¿Qué es la depresión? ¿Dónde se ubica? ¿En todas las emociones posibles? ¿Qué es la depresión, Mariela? Se me viene una palabra y es oscuridad, negrura, el sinsentido, el perder el gusto, el entusiasmo por la vida, el no tener motivos para, el no tener un objetivo, el no tener nada teniéndolo todo, porque mucha gente comete el error de decir cuando una persona está transitando por un estado como ese, de ¡eh! Pero si tenés laburo, está tu hija divina, te va re bien, haces lo que querés, lo que elegiste, o sea, sí, sí, tengo todo para estar bien, pero no sé si pasa por tenerlo, sino por una cuestión de ser, ¿viste? Creo que nos han enseñado a tener y no a ser, y cuando uno no encuentra ese ser, aparece esa oscuridad que a mí me desmoronó. ¿En qué momento en vos decís, esto es depresión? ¿Hay un momento puntual en una foto de ese momento? Yo empecé a escuchar mucho al otro, no prestaba atención a esas alertas de los seres queridos, de ¡che, estás flaca! ¡che, no estás comiendo! ¡che, no te veo bien en la tele, en la pantalla! Y yo, no, nada, nada, me la iba dando, o sea, a mí se me muere mi viejo y yo no hago el proceso de duelo automáticamente, no le dedico tiempo al duelo, cosa que lamentablemente muchos cometemos ese error. Lo esquivé, lo quise esquivar, lo tapé con laburo, y eso fue una olla a presión que al año terminó explotando en un estrés postraumático que yo lo defino como depresión. Y un día salí de la ducha, me vi al espejo desnuda y empecé a observar un poco más allá de lo que cotidianamente veía. Y empecé a ver mis huesos, mi delgadez, me subía una balanza, pesaba 49 kilos, en ese momento lamentablemente hice abuso de la marihuana porque cometí el error de tapar el dolor con ese recurso que en exceso no es para nada bueno, como ningún exceso. Y me anestesíé durante un año hasta que te digo, la olla explotó fumando y laburo. Y después de a poco empecé a dejar laburos porque el cuerpo no me daba, porque dormía poco, porque no comía, porque no le mandaba nafta a la máquina. Y ya cuando mi hija me hizo la observación y un día me levanté, fui al canal, me levanté mal, sentía que no podía salir al aire, pedí no salir al aire, entré como en una crisis, llamaron a mi hija, llamaron a mi vieja y ahí hice una consulta con la que eres entonces mi psicoanalista y entre las dos resolvimos que lo mejor era una internación para durante 20 días, un mes, de hecho estuve 26 días, hacer un parate, iniciar un tratamiento no solo terapéutico, como el que venía haciendo, sino psiquiátrico, cosa que a mí me costó mucho porque está mal visto el tema de... Lo psiquiátrico. Lo psiquiátrico. Sí, claro. Está como mal visto. Está mal visto, o sea, vas al doctor, te dicen tenés angina, te dan amoxicilina, la tomás, se cura, o sea, están los dolores físicos y están los dolores del corazón, del alma. Y también hay que ocuparse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!